Nadie puede retener a nadie por un contrato. Es decir, tú eres libre, siempre eres libre de elegir lo que has firmado. Por muchas cláusulas, por mucha letra pequeña que haya, siempre tienes el derecho de poder estar donde debes estar. Y en este caso concreto no lo es. Los concursantes no podrán cuestionar la filosofía de la organización. Entonces, ¿qué ha sido de la libertad de expresión? Es que si nos cargamos esto ya, poco queda. Esto es un problema de poder. Los padres de este chico son gente muy bien relacionada. De alguna manera en el juicio influyeron para que el gabinete de abogados convenciera al juez de que realmente la pena que se le aplicara no fuera la de un crimen. Porque de hecho nadie quería matar a nadie. Y al final le aplicaron a los beneficios sociales. Esto no es igual para todos, pero en este caso concreto funciona así.